Ustedes, y como comentábamos, es martes de Instituto de Cultura de Baja California, Mauro Quintero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos acerca de las diferentes actividades que tienen. Hay cine club, hay música, hay mucha actividad para estos días. Así es, Adla, así es, fíjate que tendremos bastante actividad esta semana, y el fin de semana sobre todo, con el cine club iniciando hoy martes. Invitarlos a ver la película Blanco, dentro de la trilogía Tres Colores, de Krzysztof Kielowski. Es una película que se exhibe el día de hoy a partir de las 8 de la noche en el Café Literario del Teatro del Estado. La entrada es completamente gratuita y, bueno, están cordialmente invitados. Continuará este ciclo durante todos los martes a partir de las 8, como te comento, con la entrada completamente libre. También, mencionarte que tendremos el concierto Cantando a Latinoamérica y el Mundo, con la pianista Chie Teramoto, ella de origen japonés, y la mezzo-soprano Beatriz Ollarzabal, mexicana. Ellas estarán el próximo viernes 4 en la sala de conferencias del Centro Estatal de las Artes, a partir de las 8 de la noche de la admisión, es de 100 pesos. Pero un evento que es gratuito y que se realiza en la Galería de la Ciudad, y al cual están cordialmente invitados, es la inauguración de la exposición Fotoperiodismo, Perspectivas de una Realidad, que reúne el talento, el trabajo periodístico, fotoperiodístico, de Sergio Haro, de Gerson Martínez y Víctor Medina. Ellos estarán exhibiendo sus obras en la Galería de la Ciudad, a partir del viernes próximo, viernes 4 de septiembre, la entrada es gratuita. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Y si no tienen la oportunidad de ir ese día, pueden asistir hasta el 8 de octubre, se va a estar exhibiendo. Ah, ok. Pues prácticamente, un poquito menos del mes, pero un poquito más del mes, digamos, es del 4 de septiembre al 8 de octubre, estará esta exposición ahí en la Galería de la Ciudad. Así que, aprovecho. Y hablando de fotografía, también hay que invitarlos a los cursos del CEART, uno de ellos es el curso Aprovecha tu Cámara, es taller de fotografía del 4 de septiembre al 9 de octubre, dirigido a jóvenes y adultos, está impartido por Víctor Martínez Cedriceros, ahí en el CEART, todos los viernes, de las 5 de la tarde a las 7, de 5 a 7. ¿A partir de qué viernes? A partir de este viernes 4. 4. Así es, y la admisión es de 300 pesos. Quienes deseen más informes, pues acérquense al Centro Estatal de las Artes, ahí pueden recibir mayores informes sobre este y otros cursos en todas las disciplinas que se ofrecen ahí en el CEART. También el viernes toca Cine Club, la película es El Ángel Borracho, dentro del ciclo que coordina Fernando García Rivas, es en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central, a partir de las 6 de la tarde a la entrada, es completamente gratuita ahí en la biblioteca. Bueno, es una serie de actividades que también la biblioteca ofrece, todas ellas son gratuitas, así que la biblioteca está ubicada ahí en Álvaro Obregón, 1300, esquina con calle E, pueden conocer más sobre toda la oferta, incluso hasta idiomas se están ofreciendo ahí, ahorita hay un curso de portugués para aquellas personas, y es gratuito, así que quienes quieran aprender a hablar portugués, ¿Qué hay ahorita en la Galería de la Ciudad, Mauro? La galería está precisamente enseguidita, forma parte de la misma oficina del Instituto de Cultura, y es un espacio que ofrece mucha actividad también. Así es, todos los meses tenemos actividad ahí, pues precisamente es la que se inaugura el viernes que viene, ahorita se está montando la exposición de fotoperiodismo con Sergio Varo, con Víctor Medina y con Gerson Ramírez, el viernes se inaugura y continuará hasta el 8 de octubre. Cada mes se va cambiando el artista, se acerca a ustedes, o ustedes ya tienen alguna colección, digamos, de trabajos de alguien y se hacen las propuestas. Son de las dos formas, hay exposiciones que el Instituto propone con su patrimonio, el Instituto conserva el patrimonio, todos los concursos que hay, las bienales fotográficas o las bienales de artes plásticas, los trabajos seleccionados quedan en propiedad del Instituto como patrimonio, y también recientemente hubo una exposición que se denomina Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue en el CEART, así es, y esas obras llegan al Estado y son parte ya del acervo, entonces esas se itineran en los espacios que pueden ser en la Biblioteca del Estado, puede ser el Teatro del Estado, puede ser el Centro Central de las Artes o la Galería de la Ciudad, y otra forma es que el artista se acerque al Instituto y haga una propuesta, así es, puede, muchos artistas de renombre, pero también muchos artistas que van emergiendo de las facultades de artes, en este caso de la OABCE, o de algunas carreras de diseño gráfico, o que son foto aficionados, pues se han acercado, de hecho ahorita hay un grupo que se denomina La Última y nos vamos, se exhibe en este momento en el CEART, son fotografías en blanco y negro, y son básicamente aficionados a la fotografía, que decidieron formar este grupo y pedir al Instituto la oportunidad de un espacio, y están exhibiendo en lo que es el vestíbulo del Centro Central de las Artes. El viernes pasado se inauguró la exposición Estampas de la maestra Maricela Alvarado, también se exhibe ahí en la sala de conferencias del Centro Central de las Artes, así que en este momento tenemos tres exposiciones, Matices en blanco y negro, el colectivo y la última nos vamos, ahí en el vestíbulo, Estampas de Maricela Alvarado, que es pintura básicamente, ahí en la sala de conferencias del CEART, y en la sala principal se encuentra la exposición de José Hugo Sánchez, una exposición denominada, ahí se me escapa el nombre, pero bueno, ahí está, se exhibe en lo que es la sala principal del Centro Central, se llama Memorias de Fuego, se exhibe precisamente en la sala principal del Centro Estatal de las Artes, y hablando del centro, bueno, te comento que están abiertas las inscripciones en todas las disciplinas, las cuatro, las cinco, los cursos, en los cursos en las cinco disciplinas del arte, que ofrece el CEART, como son la literatura, como son la danza, las artes plásticas, el teatro y la danza, así que quienes estén interesados, hay dentro de estos géneros, hay pues las diferentes áreas, pueden comunicarse ahí al 553-6950, que es el teléfono del CEART, con mayores informes para cualquiera de los cursos, hay desde cómic, desde pintura, desde grabado, en las áreas de artes plásticas, hay teatro, varían los precios, dependiendo de la cantidad de horas que van a estar los muchachos ahí, o los adultos, es decir, hay para todas las edades, también está la orquesta Río Nuevo, que recibe también a sus integrantes que deseen aprender música, y el coro Río Nuevo, también que aquellos jóvenes interesados en el canto, ¿Cómo va la construcción? Va muy avanzada, se espera que para noviembre tengamos la inauguración de la Escuela de Música, va muy avanzada, de hecho, el día de hoy se publicó una foto, ahí anda circulando en redes sociales, donde los alumnos de la orquesta Río Nuevo, se tomaron frente al edificio, frente a la construcción, y es una foto muy histórica, búsquenla ahí, ¿Tú la tienes? Yo no la he compartido, pero puedes buscarla, ahora sí que voy a meterle ahora en el Facebook de Omar Dib, ahí está, o en el Facebook de la red Río Nuevo, está esta fotografía, que está muy padre, porque fue tomada desde el CEART, y se ve al fondo, todos los alumnos de la orquesta, y la construcción ahí, que va muy avanzada, como ya comentábamos, así que se espera que para noviembre próximo, es decir, ¿Cuántos son los cuadrecitos que le integran, Mauro? Son más de 130 jóvenes, que integran la orquesta Río Nuevo, y el edificio tendrá la oportunidad de albergar dos orquestas más, la orquesta Sentinela, que sesiona de manera comunitaria, en diferentes escuelas, va a poder hacer sus ensambles completos, ahí en el edificio nuevo de la Escuela de Música del CEART, y también tendrá una sala de conciertos, la primera sala de conciertos, en el estado de Baja California, y además mencionarte, que es la primera escuela, construida bajo el modelo de orquestas venezolanas, que esto es interesante, porque es un modelo muy exitoso, donde los niños, pues desde un inicio, agarran su instrumento, y empiezan a tocar, y aprender música ya en conjunto, no se van a los separados, sino, como funcionan los conservatorios, es que trabajas de manera aislada, cada alumno trabaja por su cuenta, y aquí no, se trabaja en conjunto, se trabaja en equipo, entonces, pues, es interesante, porque, ves los resultados en muy poco tiempo. Así es, mira, pues mucha información que se genera, y pues obviamente, estar pendiente de cada una de las actividades, a través del Facebook, puede usted pedir, inclusive, que a través del correo electrónico, le estén llegando cada una de las notificaciones, también lo puede hacer, o inclusive, ingresar, o acceder a lo que es, la página oficial, www.icbc.gov.mx, muy bien. Así es, y bueno, ya, así que, de pilón te comento, que estamos muy, ya, muy a punto de conocer los, los trabajos, la cartelera del festival de octubre, la cartelera del festival de octubre, este, así que, yo creo que la semana que viene, vamos a tener buenas noticias, para darles a conocer todo lo que va a traer octubre, que es el mes de la cultura en Baja California, o como hemos denominado, ahí el eslogan del festival, la cultura florece en otoño. Así es, exactamente, Pablo Quintero, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, como cada martes, nos vamos a tener que despedir ya, Mimi, Noemí Ramírez, Adla Vivo, Abraham Saucedo en redes sociales, Berenice Flores, gracias a los controles técnicos, nos escuchamos mañana, en punto de la una de la tarde, con mucha más información. Adiós.